Bienvenidos un día más a para el red y vamos con el último vídeo que ha subido el Dr. Severo 2 en 2 días y yo malo, carajo, polémica en Red Bull, score explota con Balleste, Nacho consigue su venganza, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Spoilers? De cada vez Severo os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le dices amor sin mi carita y como siempre un saludito para Rodrigo, para Camilo, para Fito, para Dian, CR, para Lloras, para Renve, para Santiago, para Sebas, para King Jose, joder no tengo voz ya ni tengo pulmones porque estoy malito cabrón, entonces hoy es un saludo muy grande a ti en YouTube, otro saludo fuerte y ahora sé que si no habéis visto verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go y para Oscar New y Laser, perros, y para Kiman Como siempre acompañados por su servidor Dr. Severo en otra edición de Dr. Random, Dr. Random, The Random, como le quieran llamar The Random Seca había dicho que cada viernes iba a ser esta serie Correcto Pero con tantas noticias, necesitaré dividir esto por partes Haré una subcategoría que se llame Dr. Express ¿Cómo? ¿Express? Necesito aprovecharme de este chismecito para sacar el sueldo de la semana Bien, se veré bien Y pues estarán preguntando, ¿ahora qué pasó, doctor? Es con el compañero este, ¿por qué? Pues básicamente, como llega a suponer y mencionar en mi vídeo pasado Red Bull decidió posponer la nacional para el otro fin de semana Esto porque días antes, DJ Verse, BTA y Chuty salieron positivos de corona Pero me va a dar tiempo que nos lleva a llegar, ¿eh? Y pues el equipo DJ Verse había estado en contacto con los miembros de FMS Y muchos de ellos iban a estar participando en la nacional Correcto, y eso iba a ser la peste, negra, loco Y pues tengo entendido que tienes que aislar por lo menos 10 días Si eres alguien que estuvo en contacto directo con una persona que haya salido positivo de corona Correcto O al menos más así fueron las declaraciones oficiales Y esto ocasionó que saliera mucha gente enojada e indignada Incluso salieron personas a decir que esto era por chuty Se me va la pinta Y que nuevamente, como cuando le ganó Skone, hicieron las votaciones ¿Toxicidad? ¿Cuándo? Y pues ya saben lo de siempre No, el patente freestyle, no Y el compañero este públicamente insinuó lo anterior Oh, a ver qué padre, me parece poco profesional que un compañero Y amigo, como eres tú, insinúe lo que estás insinuando Como lo has dicho públicamente, te respondo yo públicamente también Te quiero mucho, pero te estás equivocando y para todo el abrazo, Camilo Skone en pocas palabras le respondió un poco imputado De hecho, Blon también se pronunció al respecto Y soltó la indirecta en toda la cara Y bueno, a pesar de que ese chismecito sea interesante Hay que centrarnos en las declaraciones más oficiales, por así decirlo Y pues hablando de esto, hubo muchos gallos que se pronunciaron también al respecto Diciendo que esto no fue por chuty y que en realidad fue algo pactado entre todos Por todos, claro, Blon Una decisión democrática Inserte cara de chuty con la cara de palpa Y bueno, brothers, no es por defender a Ballesté Pero yo no veo tan descabellada su manera de pensar Y antes de que me ataquen, déjame explicarme por favor No, Sergio, el tema más Se hizo un hashtag viral por parte de Papo El cual quería posponer la nacional solo por chuty Yo en su momento y ahora también me mantengo, me mantengo firme En que este hashtag no tiene nada de malo De hecho, yo estaba a favor de él Porque a pesar de que pone como foco principal a chuty Hay razones detrás para posponerlo Y es el tema de la salud de todos Es como si el día de mañana asesino dice que no podrá asistir Bueno, aquí sí que... Es verdad que yo sí que tengo muchísima ilusión de que chuty permanezca O sea, participe a la Red Bull Pero es verdad que si en vez de chuty hubiese sido el de Valencia El Zas... El Zas... No, Saldo... Saldo, no sé El que participó el año pasado Sí, el Master, no Zanko Master, no Zanko Show Shadow Zanko Bueno, ese, si hubiese puesto malo ese seguramente no hubiese pasado nada Pero es verdad que chuty, hostia, es un icono ¿Sabes? Zanko Shadow, joder Sí, el Master, si me fui a la República Dominicana Zanko Shadow Zanko Shadow Zanko Shadow Para mí creo que se pasa lo mismo Y por esas fechas se anuncia que hay una tormenta o algo así Y pues la gente dice que la pospongan Obviamente el foco principal va a ser para que vaya asesino Pero pues hay razones lógicas detrás Sí, pero secundarias Si esto hubiera sido en otras circunstancias donde no hubiera nada de esto Pues la neta creo que sí hubiera estado mal querer posponerla Porque si se pospone únicamente por un participante Esto va a ocasionar que la gente diga No, pues es que nada más por chuty Y pues cuando es el día del evento Si chuty llega a ganar de manera polémica Van a empezar a decir No, pues es que le pospusieron la nación No, no, pero yo no digo que la hayan pospuesto por chuty Lógicamente ni de coña Pero digo que es verdad que el nombre de chuty ha pesado O sea, ha pesado para decir Hostia, ya son tres Y cuidado Cuidado, cuidado O sea, digo que ha pesado mucho más Que otro nombre O sea, a ver En realidad las cosas son como son Chuty pesa mucho Nada, 70 kilos No Nada, obviamente querían que ganara él No lo iban a dejar perder en primera O algo así Si de por sí ya saben cómo es la gente No hay que echar leña al fuego Ahora, después de todo esto Del hashtag y lo demás Red Bull no soltó ningún comunicado No respondió directa ni indirectamente Y también es eso Que más que chuty O sea, aunque fue DJIverse Que DJIverse ha estado en la FMS España Y creo que participa en Khan ¿Quién más participa de la FMS España? Todos, ¿no? Khan ¿Quién más? Sweet Pain Tirpa Hostia, pues más allá de tú Si todos esos Bueno, no sé si salieron contagiados o no Pero claro Pueden de aquí a tres días salir contagiados Y que se contagiera todo Entonces También Yo creo que incluso más que chuty Ahora que lo pienso sería Más DJIverse Ha pesado más Que chuty Porque chuty Bueno, pues En verdad que han estado en contacto En el autobús O en el hotel O yo que sé Como coño habrán estado Pero en verdad que DJIverse Si que hasta en contacto directo Que puso papo Lo que estaba poniendo la gente Y al día siguiente Nos avisa Media hora después Del supuesto inicio del evento Ah, yo no estaba Porque estaba trabajando Que nos tratamos Hasta la otra semana Como les digo No estuvieron esperando Y la declaración Fue en medio de todo esto Es más Incluso se llegaron a hacer Como burlas Y esto si me tocó Los cojones ¿Cómo? Los freestylers De participantes De esta edición De los cuales Pues no quiero decir su nombre Como paranormal hate Force Los cuales Se pasaron así A poner tweets Con números A lo enfermo Como si estuvieran Dando un mensaje secreto O algo así Creo que no es necesario Mostrar capturas Ya que yo no Me estoy quejando Directamente con ellos Pero bueno Los que estuvieron en Twitter Sabrán que les digo la verdad A lo que voy Es que Se tomaron a juego esto Vendieron hype De una situación Que no es un maldito juego Por ejemplo En mi video pasado Obviamente yo estoy hablando De batallas La gente quiere que hable De batallas Pero pues ahí Aproveché para mencionar Que lo más importante Es que Chuty Verse Y VTA Se recuperen Los seres queridos Estén bien Que el COVID No es ningún juego Loco Mira tengo una gripe Yo que me estoy muriendo Cabrón Imagínate si tuviera COVID O sea estaría Bueno A ver Algunos que sí que son Son ¿Cómo se dice? Que no les pasa nada Con la gripe estoy en la puta mierda O sea Con la corona Estaría muchísimo peor O sea que no es un juego Que al final es salud ¿Sabes? Que hostia Que es una puta pandemia mundial Que lleva ya no sé cuánto Muertos Más de medio millón O sea Cuidado Que no haya nadie contagiado Asintomáticos Gracias papi No sea nada grave Porque es muy probable Que uno aquí esté como tontito Queriendo batallas Y otro puede estar rezando Porque no le pase nada grave A él y a su familia Puede ser que Chuty Ni siquiera quiere a Red Bull Y lo único que quiera Es estar saludable No sé Por lo que sí Eso está muy mal Y al menos yo no le veo Punto de defenderlo Porque está más que claro Que Red Bull Avisó de último momento Para vender hype Para que la gente Empezara ahí A soltar sus teorías Para que cuando se anunciara Todos estuvieron felices Por Chuty Y pues hiciera tendencias En Twitter La verdad más clara Está en que hasta personas Que sabían de esto Salieron a decirnos Que prácticamente Los tenían insilenciados Y no podían decir nada ¿Quién era? ¿Ese no se quién era? Con lo que en pocas palabras Sí Chuty fue el que generó Todo el ruido El que hizo que todos Hablaran del tema De mil comentarios Uno era diciendo Pospongan Red Bull Por salud Y 999 Por Chuty Diciendo Pospor No, no me he tenido Una prueba No, no me he tenido Una prueba Red Bull aprovecha La situación Para venderte como hype Y qué pasa Cuando ocultas Estos dos elementos Pues que sale gente Como Ballesté A decir que es un complot O que ya sabemos Cómo está esto Insinuando cosas Que no son Por lo que sí A pesar de que Ballesté Está diciendo algo incorrecto Entiendo de dónde Viene ese pensamiento Es que como dicen No hagas cosas buenas Que parezcan malas Por lo que en conclusión La decisión de Red Bull Estuvo bien Pero no la No hagas cosas buenas Que parezcan malas Pero que dicho mexicanos Tenéis cabrón No hagas cosas buenas Que parecen malas ¿Cómo es eso? De la manera en como la manejaron O al menos Eso es lo que pienso yo Ahora la otra cuestión Es Chuty Todo está centrado en él En esos momentos Eso es obvio Pero en una semana Tengo entendido Que no te recuperas Tan fácilmente de eso Al menos que lo tuvieras de antes Tienes que seguir Más tiempo aislado Por lo que puede ser Que hayamos hecho Tanto desmadre Para que al final Ni siquiera esté participando Pero bueno Si yo le soy sincero Debido a la situación Yo creo que Red Bull Si tomó en cuenta Chuty Es decir Ya cuando vieron Todo este desmadre Que se debía de posponer Yo creo que si Le hicieron una llamadita Para que oye Vas a estar para esos días Para posponerla aquí No sé Esa es mi teoría Por lo que Severe teórico ¿Cómo? Va a estar participando También les dejo aquí Las declaraciones de Bota Por si alguien no entendió Del todo la situación O sea Bota se ha entendido Acerca del tema De lo de la Red Bull Ya he hablado en Instagram Pero estoy viendo aquí Muchas opiniones Como que Un poco con incertidumbre Algunas cosas que estoy leyendo Que a mi parecer No son del todo ciertas Y nada Pues quería contaros Cómo han sido las cosas Desde que se supo El positivo Tanto de Chuty Como de Verse Surge el problema De ver quién está En contacto estrecho Como sabéis El fin de pasado Ha habido jornada de FMS Ajá Entonces bueno Con todo eso Con los positivos Aún habiendo hecho Nosotros el protocolo Nosotros llevamos aislados Tres días Entre nosotros Porque hay un contacto previo Antes de llegar aquí Eso te quema el cerebro Tanto de un ambiente Loco Dos opciones O realizar todo el evento Mañana Con todas las bajas Que implicaría Que hayan tenido Contacto directo Hostias Son jodidos Que flipas Tres días Haciéndonos Tres PCR Y totalmente aislados Los unos de los otros Y pasarlo al viernes que viene Sigo en el sitio O sea que van a estar Una semana aislados En el hotel Guau Que locura Que me estás contando Te vuelven loco Te vuelven loco Te vuelven loco Uff Bueno Hoy cuando nos hemos plantado Con esos dos escenarios posibles La gente de Red Bull Nos ha preguntado Hemos tenido una reunión Entre todos En la que individualmente Hemos dicho Que nos parecía Una de las opciones Con cual estaríamos Más a gusto Nos han escuchado a todos Y el problema fundamental De la opción de rapear mañana Es que ya hay varios compañeros Que no iban a poder Toda la FMS De las bajas de BTA Y de Chuty Esa es aparte Por protocolo sanitario A nivel de... Ah, pero ¿dónde se fue del hotel? WTF No hay pruebas Pero si has tenido un contacto estrecho Con una persona Que haya sido positivo Tienes que estar 10 días En cuarentena Aunque desnegativo 500 veces Entonces hay personas Que eso No cumplían los 10 días todavía Porque ya llevamos aislados Desde el martes Pero todavía Son los 10 días Que viene tal Y hay gente Que aunque no haya tenido Contacto estrecho Si ha tenido un mínimo contacto Y no se jodió ya Hoy no iba a participar Votar repachero A ver el pelo así La situación más votada Por todos al final Ha sido la de postergarlo Hasta el viernes En otras noticias Ayer se celebró La FMS Argentina No, spoiler No lo comemos, cabrón No lo comemos el spoiler El más especial de ellos Fue el estreno de Acru En el formato En donde se enfrentó A un paraguayo Nah, no se crean Así como Chuty En la jornada 8 Del año pasado Acru hace una batalla Contra sí O sea, él solo hizo Todo elísimo Encuentros Bastante interesantes Sue pierde con Wolf De manera un tanto polémica No sé qué piensen ustedes Ah, no se puede Pero el resultado Espero de todo corazón Que no le pase Lo del año pasado Donde arrancó Con madre contra Trueno Y de ahí fue bajando Aquí pues arrancó Con todo contra Papo Y ahora está como cojeando No, caíse del papá Se mandaron una batallota Simplemente épica Donde termina ganando Clan Tumbándose ya De los favoritos Se podría decir Más fácilmente a MKS Mecha y Kacha Se van una No, 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 no Trotin vs. Nacho También pasó lo böylecido Porque se van A dos repicas Perdona valorando demasiado a Nacho y sobrepuntuando de toque, pero en fin. La tabla hasta ahora va así, donde me caes y supe están hasta abajo. Y como hora de esperarse, Paco y Stuart empatan en primer lugar. Stuart sigue teniendo más puntos por patrón. También siguiendo con FMS, se han confirmado todas las batallas de México. Lobo estepario contra Potencia, una revancha que estoy seguro será tremenda, la primera estuvo muy buena, Joyker contra R.C., la batalla por el mejor flow de Mex, Garza contra V1, Stigma contra Raptor y Skipper contra Johnny Beltrán. Un tiro de compas. Sin lugar a dudas, va a ser una fecha tremenda. Se va a prender, cabrón. Si la segunda jornada cogió, esta les va a callar la boca. Y bueno, con eso será todo. Por favor, dale like al video que nos permite, porque eso hace que más gente lo pueda ver. Pues nada, muchachos. Por suerte, he hecho la 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 y no me he enterado de quién ha ganado. Creo que ganó Mecha, ya está. Lo único que me acuerdo. En ciego, estoy malo loco, no me acuerdo de nada. Es como si tuviera puto Alzheimer, cabrón. Estoy hecho mierda. Así que nada, muchachos. Espero que os haya gustado. Y lo dicho, muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo. Y sin modo dilación hasta el siguiente video. No.